En la pista señores, lote número 22, pesado a las 9 y 48 de la mañana, 13 machos de levante, de 195 kilogramos cada uno, base por kilo para este lote, 6 mil 500 pesos, procedente de San Luis. El peso total de este lote señores, 2 mil 530 kilogramos, 2 mil 530.